Tanto Trauco como Yosimar Yotun Veo que está... Le sobró la protagalese el gol ecuatoriano Gol ecuatoriano Arrancando nomás Apareció Michael Estrada Con un pelotazo largo a espaldas de Alexander Callens Y sorprende Ecuador en el arranque en dos minutos Adelante Ecuador el partido Gol del número 11 Michael Estrada Bueno, antes de los 120 segundos De iniciado el partido Llega el gol ecuatoriano Una pelota larga Donde calcula mal Alexander Callens Donde no se da cuenta Callens Que le pasa por detrás Que le pasa por detrás Vamos a ver el movimiento Como Callens no calcula Calcula mal Hay un error de Callens Ni siquiera salta porque se da cuenta Que la pelota le había sobrado Y llega a la definición No fue un pelotazo Fue un pase Checho Fue un pase a la espalda de Callens Viene el control del jugador número 11 Estrada Muy bien el control Ahí está De Torres Estrada controla Y define mejor todavía Porque la cruza al otro palo Agadece Que no tiene nada que hacer Muy rápido la jugada Muy rápido el gol para Ecuador Sí pero es cierto que hay un error Un Callens que venía siendo Un defensor impecable En la selección Para una de fútbol Le tocó equivocarse Oye fútbol Es parte de Queda todavía mucho tiempo Hay partido Vamos Perú No would than they heal El Correro Ella está peleando Balera Va a girar Balera Ahí ya está Le va a quedar Note Pégale mucho Ella está Vando el centro Orejas 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 ¡Gol de la orejita flores! ¡Lanja tuya, de la blanquirroja mía, de la blanquirroja nuestra una vez más! Aparecen orejitas flores, bendecidoresitas del cielo, orejitas peruano para meter ese enfrentazo, para volernos a meter en este sueño. Grítalo para mano, grítalo así Gol de la orejita Flores Gol de la oreja, se empata nuestra Lanky Roja, empata Perú Uno Perú, uno Ecuador El orejita Flores Le metió un cabezazo Terrible, con un fierrazo Como el de acero Zarequipa, empata nuestra Lanky Roja, Coqui González Sergio Ramón ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo mantener la calma? ¿Cómo intentar ser ecuánime? ¿Cómo expresar estas palabras? ¿O con palabras lo que está sintiendo? ¿Lo que se está viviendo en el estadio nacional? Freddy Cola le dijo a André Carrillo ¡Invéntate un André! Y André se le dio a Tíncula Y a Tíncula se le dio a Valera Y Valera tiene corazón Y Valera la fue a pelear Y Valera la ganó Y le quedó a Tíncula Y no metió un pelotazo Se la puso en la cabeza A este chico de Coyique Que nació para jugar en la selección Que nació para hacer goles importantes Con la selección Que nació para dar alegría Al fútbol peruano Sergio Ramón Golazo, golazo Golazo, golazo